Lamentablemente, señoras y señores, una noticia trágica. Tres adultos murieron calcinados en un incendio que se prevé fue con la utilización de una vela, ya que la zona donde ubica la vivienda no tenía energía eléctrica en la noche de ayer. Fallecieron estos tres adultos mayores en este incendio ocurrido en San Germán. Estas tres personas murieron calcinadas durante este incendio reportado durante la noche de ayer en una residencia en el barrio Duey Bajo de la ciudad de Las Lomas, San Germán. Según informa el servicio o el negociado de la policía de Puerto Rico, bomberos municipales, agentes de la policía de este distrito y personal del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres llegaron hasta el kilómetro 0.7 en la carretera 3330, sector Nazario, en San Germán, en el mencionado barrio, a eso de las 9 y 10 de la noche, luego de recibir una llamada de alerta a través del sistema 911, tras extinguir las llamas que consumieron la estructura en su totalidad, las autoridades localizaron estos tres cuerpos calcinados totalmente que todavía no han sido identificados. Agentes de investigaciones criminales del 6 del área de Mayagüez, junto con la fiscal Yanisa Negrón, se hicieron cargo de la investigación. En una entrevista con el alcalde Virgilio Olivera, este indicó conocer, este aseguró conocer a los tres hombres que vivían solos, mayores de 60 años. La situación con la posible utilización de una vela da pie porque supuestamente en la vivienda no había energía eléctrica, como les indiqué. Están investigando todos los pormenores de este lamentable suceso ocurrido anoche en San Germán, lo dijo Junior.